Hola gente de la comunidad Hoy vamos a quitar el pin de bloqueo de este teléfono marca Samsung El modelo es el Grand Prime Pero este método les va a funcionar prácticamente para todos los teléfonos Que tengan el botón de Home y el botón de subir volumen Y botón de encendido Ya que el método es igual Bueno, lamentablemente para poder quitar este tipo de bloqueo Pues es necesario hacerle un reseteo al teléfono Y esto conlleva la pérdida de su información de su teléfono Ya que no hay otra forma de poderlo desbloquear Bueno, lo que tenemos que hacer primero es apagarlo completamente Una vez apagado vamos a presionar el botón de Home o Inicio sin soltar Enseguida vamos a presionar el botón de subir volumen sin soltar Y por último vamos a presionar el botón de encendido sin soltar Cuando encienda solamente soltamos el botón de encendido Y continuamos presionando los otros dos botones Soltamos los botones Aparece este pequeño menú Con el botón de bajar volumen bajamos a la palabra llamada WIPI Data Factory Reset Y tocamos el botón de encendido Aquí bajamos hasta la palabra Yes Y tocamos el botón de encendido Y comenzará el reseteo o borrado general Listo, aquí ya ha terminado Ahora vamos a bajar a la opción llamada WIPI Cache Partition Y tocamos botón de encendido Listo gente, aquí ya hemos terminado Aquí solo resta reiniciar el celular oprimiendo botón de encendido Listo gente, una vez que dice su teléfono se darán cuenta que ya no tendrá ese pin de bloqueo Este va a resetear el pin, la contraseña o el patrón Depende de lo que le hayan puesto y el cual hayan olvidado Bueno gente, si les fue de utilidad este videotutorial No olviden suscribirse a mi canal Saludos a todos y hasta la próxima